¿Qué tal? Buenas tardes. Me presento, yo soy Lilian Sierra y soy licenciada en organización y asistencia de quirófano y la coordinadora de esta carrera en la Universidad Nacional Arturo Jaudez. Esta carrera pertenece a la familia de carreras de las ciencias de la salud y la formación es la correspondiente a la generación de competencias para desenvolverse y desarrollarse en el ámbito quirúrgico. Nuestra universidad cuenta con un quirófano de simulación y eso acerca tempranamente a nuestros estudiantes a un contexto simulado pero muy bien logrado del ámbito posterior de desempeño. Buscamos generar en nuestros graduados responsabilidad social y compromiso con el servicio posterior que brindará. Este profesional podrá desempeñarse en los centros quirúrgicos de todas las instituciones de salud y en el mercado de comercialización de la tecnología que es vertebral en su formación. Bueno, les mando un afectuoso saludo y los esperamos. Muchas gracias.